No hay que aventar el pitazo porque hay gente Entonces saben quién es De quién es este cantón Y nos podemos meter en un pedo muy grande Digo, mucha gente ha venido Mucha gente ha venido Pero no quiero ser el que corra con suerte Que nos pongan unos putazos Si, somos muy cortudos nosotros Si, si, si Y ya nos han corrido a punta de bata ¡Gracias! Mi gente, buenas noches, ¿cómo están? Estamos en una investigación más Camino a la oscuridad Tenemos un lugar muy emblemático Entre Juárez y límites de Cadereyta Una quinta que fue abandonada Ya hace algunos años Pero en los años noventa Esto Era lo más perro que había Casa de lujo Acabados de lujo Y así terminó Hay una historia medio creepy atrás de eso De un personaje muy Muy fuerte Síganos Y con esto empezamos Camino a la oscuridad ¡Vonos! Este cantón Era de un Una persona que se dedicaba a negocios Ilícitos Ahora está en una serie de Netflix Un señor a un pesadón Un señor a un pesado Miren, todas están las camas Pues se está abandonado Pero no está tan dañado Ya ves que hemos ido a lugares Y están todos rayados En este no está tan Acabados de madera Aquí, ¿qué crees que haya sido? ¿La sala? ¿O un comedor sante? Yo creo que es un comedor gigantesco Aquí es un baño Ahí está el safe ¿Otro baño? Sí Una araña capulina Al tiro porque hay arañas grandotas arriba Mira Allá en la orilla Y panales también Sí, yo opino que sí Era el comedor Pequeña cocina Una barra Si quieres tomar cerveza Un vinito Mira, todas están las camas, compadre Mira, mira, mira Hasta comisión me den un chaparro ¡Abre la madre! ¿Ya está vivo o no? Sí Pusieron cuarto muy grande La verdad Me imagino esta casa Cuando estuvo en sus días fuertes En sus días de fiesta Haber sido una mansión hermosa Sí Las bases con concreto Está bastante escondida esta casa Mucha gente ha venido Pero aún así tengan mucho cuidado No saben con quién se pueden encontrar O con qué se pueden encontrar Esta casa no tiene Mira, todo está alfombrado Tú si fueras hijo del dueño de aquí Estuvieras todavía ¿Estuvieras todavía? O sea, ¿estuvieras echando el andar? No No, porque ya hubo Malos recuerdos Sí, güey Bueno, es buen dijo Detиваем Sociale Te promptly Tampoco El Hoc A Yo 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 ¡Gracias! este lugar no ha entrado otra línea Oigo gritos Oigo gritos, güey Se oyen gritos a lo lejos, güey ¿Neta? Sí Es el pinche rayón que está saliendo de ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos cuartos crees que hay de aquí muerto? No sé, pero por lo menos unos días ¿Puedes meter esta en la mochila? En casi cada cuarto tiene baños Otro cuarto Y esa araña se ve muy pilada Ah, cabrón, ya no está Ah, shut the fuck up La verga, güey Esa era una alberca, hermano Esa es una alberca No, güey ¿Es un kiosco? Sí, es un kiosco ¿Crees que haya fotos cuando estaba...? La más segura es que sí, güey Cuando estaba toda bien, bien bonita Hay fiesta, güey Ya escuché gritos Mira, la gente al saber que esta casa fue de una persona pesada Se ponen a ver si no hay algo guardado todavía ¿Si me entienden? Al saber que esta casa fue de una persona con mucho dinero Y con un poder adquisitivo bastante grande Se empezaron a buscar abajo de las camas Yo opino que en su momento tuvo guardas porque si no también hubieran picado las paredes Mira todas las casas, todos los cuartos 17 de agosto de 2008 Mira, ¿quién se ha clavado hasta para patear, güey? Digo, pues los camas ahí estaban, eh Camas había Aquí podemos checarse unas manos y lo pusieron de aterrazo Ya se permitió a buscar nada Ahora sí Pues qué valor de lavanda que había venido a picar las casas para ver qué... Mira, 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 mira Una araña chingando es un abispo Bueno, Petit O sea que las arañas son ponzoñosas, carna Las que están aquí son peligrosas, güey Las que están haciendo un pequeño proceso Tengo un Y otro baño Todo está lleno de baños ¿Este que es inside? De baños y cuartos Y otro baño Me imagina que estaba bien hermoso ese lavabo Es mármol Todo hay barras de mármol Igual ha sido desvalijado por completo Imagínate la tensión cuando esto Cuando la bomba tronó aquí No estoy hablando literalmente Estoy hablando de cuando pasó el problema Cuando lo detuvieron Toda la tensión que se vivió en esta casa Sí, pues es igual como en las series ¿No crees? Todo lo que pasa en las series Pues es en la vida real El amor es... ¡Hala verga! ¡Un murciélago! ¡Un murciélago! Mira, mira, mira ¡Un murciélago! Es la primera vez que veo a uno, carnal A todos Tómalo una foto, muerto Este no sé si sea proctíbero O sea... Bueno, el pedo está así Le aviento algo y corremos, ¿va? No Me sentí en lo de mal con el de medio, güey Guau, está bien bonito, güey Llévatelo pa' tu casa, muerto Ay, güey, está sacando los colmillitos, güey ¡Oh, no te lo digo! Toma, mamá, me voy a comprarme un motillo Deja, son este O sea, pueden traer rabia, güey Rata voladora, rata voladora Rata voladora, rata voladora Me sentí aquí, ¿va? Sí, va Pues para abajo, ¿no? Mira, por allá Podemos bajarnos O bueno, para aquí también nos podemos bajar Y podemos entrar aquí el primer piso Pues vamos a checarla acá, güey, ¿na? ¿O aquí entramos? Sí, por aquí entramos, güey No, güey No, güey, entramos por acá, güey No, mire, por ahí está la entrada Por acá están unas... Unas cascadas Aquí está el kiosco Y ahí están las aguas Güey, ¿tú vives aquí, compadre? Tú retrasas aquí Me la retan aquí Mira, esto te debería de ver hermoso con chingos de plantas, güey Güey, la casa fue extremadamente bonita, gigantesca, güey Sí, güey De hecho, toda está gigante No está bonita, güey, pero... El salón, güey ¿Qué grupo crees que haya estado aquí tocando, carnal? Hombre, güey ¿Quién no estuvo aquí, güey? Ya tiene acústica, ¿ya viste? O sea que aquí se hacían los toquines chidos Sí, güey Hola, güey ¿Empezamos por aquí? ¿Nos vamos recorriendo al lado? Sí, güey Güey, o sea, no tengo miedo Estoy emocionado Por ver estas instalaciones tan gigantescas, güey Mira, aquí estuvieras cocinando, muerto Aquí estuviera mamalón, yo En cocinando con el muerto Mira Es como una... Un bar, güey Uff Es como un barecito, güey ¿Estás de acuerdo? Sí, mamá Como si fuera así Como si fuera un tipo antro, perdón Sí, o la gente al pensar que Que aquí hubo Ciertas cosas Vienen a buscar todavía ¿La levantamos? ¿La levantamos? Es óptima No era de ellos No era de ellos Y para el bar se va Y para el bar se De la calle, ¿verdad? Y para la calle Y para la rumba Todo tenía mesas, ¿estás de acuerdo? Las mesas fueron arrancadas también Sí, man Sanitarios Se siente fresco este lugar Frío, güey Como todavía me dieron cranky Chale, pinche gente Si se vació con todo, güey Pues sí, está muy padre el lugar Ahí queda la pista de baile Era un antro, güey O sea, literal Esto era un antro, güey Chimano Estos son Estos son pinboles Alguien viene aquí a jugar pinbole Mira, aquí era la cabina Imagínate el fiestón que estuviera aquí, güey Imagínate, güey La tornamese aquí Las tornamese Chingo de luces Uno ahí colgado De los que brillan, ¿cómo se llaman? De los minidiscos Y para música disco, güey No, siento que como que más había Aquí parafaras Aquí estaba el lavado Que también se chingaron Güey, yo lo mantendría como museo, güey O sea Sí, man Entiendo muchas veces la necesidad del pedo, güey Pero Y luego salimos tú Y vamos así, güey Como salgamos ¿Tiler? ¿Dónde? A ver, vente para acá, muerto Pantallones ahí arriba Sean los noventa Es un baño, ¿no? Sí A ver si es un baño ¿Decitorio? 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 Chequen que no hay aguano A putas arañas Güey, la casa está increíble, güey Sí, güey Sí, señorita Me la quedo A vos, güey A vos, a vos, a vos Yo digo que es el mismo terreno Al castillo que fuimos, güey Al de Guadalupe Nada más que un chingonzote ¿Y eso, Rob? ¿Y eso, Rob? ¿Aquí entramos? Sí Sí, man Sí, pues salta para irnos para abajo Ah, bueno, entonces salta para irnos a otro lugar ¿Qué es eso? ¿Tu carro? Sí, güey, mi carro, güey Sí, güey, chinga, pues es mi carro, güey Ok ¿Por dónde salimos? Güey, neta Yo digo que es por allá, ¿no? Porque venimos de aquí, güey Te puedes perder en corto, güey En corto, güey Yo digo que es para atrás, güey No, güey ¿Había una entrada para allá, güey? Aquí Aquí bajamos las escaleras Y aquí sigue Mira, por allá, derecho Gracias, por ahora, güey Aquí está Vamos por el kiosco Verde, ¿a qué huele, güey? ¿Eh? ¿A qué huele? ¿Hay hierbas, no? Sí, pero alguna hierba en especial, güey No conozco de planta y ese rollo, güey No conozco de planta y ese rollo, güey Aquí tiene un calvete Aquí tiene un calvete Aquí tiene un calvete No, sí, está profundo, güey Es olímpica Sí, man ¿No se puede subir para allá para arriba? ¿Quitaron las caderas? ¿Te la robaron? No Mira Mira esas flores de ahí Esas flores crecen ahí, rosas ¿Esas qué ven? Rosas ¿Y cómo se está subiendo ahí arriba? ¿Tienen escaleras, no, por un lado? Sí Ay, güey Ay, güey Güey, es una cancha de squash No, de hay alay Es de hay alay, güey Es una cancha de high alay, güey Se ocupa una guantaleta Como de rama Y la pelota va de aquí Ah, ya Porque esto no es de front Esta no es de front Ahí bajen las luces Ahí bajen las luces Bajen las luces Hay que aventar el pitazo Porque hay gente Entonces, ¿saben quién es? ¿De quién es este cantón? Y nos podemos meter en un pedo muy grande Digo, mucha gente ha venido Mucha gente ha venido Pero no quiero ser el que corra con suerte De que nos pongan unos putazos, güey Sí, somos muy sortudos nosotros Sí, sí, sí Y ya no se han corrido a punta de bata Aparte, no somos los más guapos del mundo Entonces ¿Vamos para allá? A ver Está vergésima, güey Sí, muero Esto como que pa' qué era ¿Para sentarse en la, va? No Lo más seguro es que sí, güey Como se van a saber, ¿no? Se parece Estaba pensando eso Pero como tiene el lavabo ahí, güey Desconozco Aquí es el Donde está el cuarto de máquinas Se llevaron todo, güey Sí, no Aparte, ¿qué era el cuadro del cuarto de máquinas? ¿Donde tiene la bomba para el barco, no? Sí, todos lo desinstalaron, güey Llegó la rapiña y todo se llevó Es que gran lugar, güey Esa es la alberca Mira, Pancho Sí, no Entonces ¿Eso ya qué es? ¿Allá fuimos ya? No, ¿verdad? nada más tengo mucho cuidado nada más porque de ahí salir no creo ahí hay unos cuartos o algo ahí aquí ahí un sauna creo agua, 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 agua arriba este era un sauna no, un baño también hay un pinche arañón ahí no, creo que estos baños eran de los de vapor probablemente se sentaron ahí solitos el baño de ahí está bastante grande oye neta banda si vieran lo que estamos viviendo aquí si vieran todo el trip ah chica, por ahí no entramos que pedo como entras aquí por aquí quieres entrar si que mierda es esto está muy chiquito yo te lo lio porque estaba chiquito este lugar está que mierda es esto mira cuidado, cuidado que putazo te diste es el puerto de máquinas que falta que falta aquí la entrada y la bajada si escucho algo ¿qué nos falta? hay un lugar hay un lugar donde sale este vato quedan como tres lugares alberca o jardín así que sea por aquí por aquí por aquí un poco más Pues está bien grande el terreno Grandísimo Vamos por acá Aquí está el estacionamiento Se romó otra vez Ah, el de las plantas Verga Por allá güey, por el plantel de esto de acá Ahí se ve más saico En la parte de atrás De esas, de las cascadas Pero por aquí había un caminito El tamaño güey El tamaño del lugar güey De cuánto han crecido los árboles De ese patio güey Y todavía hay un patio más güey El área de cascadas Tiene la alberca también ¿La tiras por aquí? ¡Vamos! 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 También grandes ¡Vamos! Ya que como estaría el trip Salió el agua de ahí, luego hacia abajo 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 Debajo de las cascadas existe este cuarto Que imagino que es el centro de... Sí, yo escucho bases pero para allá Ahí está toda la tubería Y estos vatos son tan... Abajo Uy, vallanos abajo Más poderosos aquí en mundo Hola, mamá Gracias ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Para quién puede irnos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para qué puede irnos a uno ? Esa era una cama aquí, ¿ya viste? Sí, man. Ahí vas. Ahí vas. Por si la duda. Hola, pequeño bolsígalo. ¿Crees que será algo del que está arriba, güey? ¡Lolo, güey! ¡Lolo, güey! ¡Lolo, güey! ¡Lolo, güey! ¡Lolo, güey! ¡Lolo, güey! Está bien, muerto. ¡Lolo, güey! No le quiero acercar tanto la luz porque pudo lastimar sus pequeños ojos. Pero ven. ¡Qué hermoso animal! ¡Ay, cabrón! ¡Ven! Ok, ok, ve. Ahí se ven los comienzos. ¡Ay! ¡Lolo, güey! ¡Lolo, güey! ¡Lolo, güey! ¡Lolo, güey! ¡Lolo, güey! El pedo fue que lo sacó para morderlo así. ¡Lolo, güey! ¡Lolo, güey! Esa sale bien vergas en la cámara, güey. No sé cómo. ¡Lolo, güey! Lo pones en cámara lenta. Se siente un calor acá abajo, güey. No sé. O sea, era por lo mismo que tenía... ¿Humedad? Las cascadas de arriba. Sí. Si hay humedad, pues hay salitre, güey. Sí. ¿Loco, güey? ¿Loco está aquí abajo, güey? El lugar está de locos, güey. Realmente está impresionante. Sí, güey. Y de noche está más psycho, güey. Ay, perdona. Te tomé de tus pequeños glúteos. Pásale. Viche joto. No, no es que sea joto, güey. Sino que sea precaución, carnal. No sé si este fue incautado. Si solamente se quedan en el olvido. De hecho, güey. ¿Tú crees que todos los... Los familiares de las personas de aquí, güey, vengan, güey? No. Nada más a ver. De hecho, este vaso, güey. De hecho, este vaso, güey. Se ha capturado aquí en esta... ¿En esta quinta? Sí. Ya. ¿Para dónde está la casa? ¿Eh? ¿Dónde está la casa, güey? Ah... Creo que para allá. Sí. Muertos guinos por el buen camino. Acá no es, güey. Vale. Sí. Hermano . Sí. Quien... No, el tercerudo. Tres gente... Agustas brazos. Sí, el segundo... Sí. ¿Quieres lo ver? De hecho, creo que para este lado está el carro No, el carro está aquí atrás de este Ah, si tienen los plazujillos ¿Qué será? No, ya no, ya no está No hay que ser el carro ¿Ya hemos recorrido todo? Si ¿Abajo también? Si mi gente cuando salgan a hacer esto tengan mucho cuidado acuérdense de llevarse unas botas unos tenis altos para que no se puedan lastimar y neta tengan mucho cuidado no saben si el vecino no le gusta que pase esto no saben si está en riesgo su familia por las mismas personas que vivieron en esta casa puede haber algún inconveniente algún mal gusto entonces trucha banda no se crean de esa de que vayan está super chingón no se la crean siempre pónganse muy truchas mi gente vean el tamaño y el poder adquisitivo que tenía esta persona en esta misma casa fue detenido aquí fue donde vio por última vez la luz del sol y ahora ya tiene hasta una serie no me imagino los pachangones que se armaron aquí no, muy bueno los fiestononones encabronados y por qué no los momentos felices que también hubo en esta casa exacto a pesar de todo lo que haya ocurrido vivía una familia yo sé que es difícil ser doble moralista y decir pues era una mala persona pero también había había una había una familia involucrada entonces hubo buenos momentos malos no se lo reprocha a nadie cada quien su perro pero en verdad está gigantesco y está de locos venir a estos lugares espero que por muchos años se queden y otra persona con valor venga en la madrugada a ver este tipo de cosas mi gente esto es Camino a la Oscuridad el señor Nak de hecho cámara también para decirle a la banda si quiere ver este este lugar de día venga en temprano mi compa Eru tiene un video se llama Eterno Eruviel Eterno ahí aparece la rodilla del día ¿cómo es? descríbeme el nombre Eruviel E-R-U-V-I-L-L no igual pues que la banda vea este lugar al día la canción se llama Eterno de Eruviel Castillo para que la chequen en YouTube pues vean sus canciones mi gente esta es una caminata más de noche no estamos buscando más que el peligro vámonos de Eruviel Castillo Gracias.